Hola amigos de La Huerta, en el vídeo anterior vimos cómo se trabajaba con una horca sencilla, esta misma horca. En este caso la hemos puesto el suplemento, que es una rejilla para sacarle el máximo rendimiento a esta herramienta. Vamos a ver cómo trabaja. Antes de nada os voy a explicar para qué sirve la rejilla. La rejilla os va a ayudar a desterronar. Os fijáis que con la horca, pasando la horca, sencillamente, salen estos terrones gruesos. Esta rejilla nos va a desterronar perfectamente. Lo vamos a comprobar. ¿Veis? Clavamos la horca como lo hemos hecho antes y lo que hace es que rompe la tierra y desterrona. ¿Veis? Es muy sencilla. Rompe la tierra y la desterrona. Clavamos la horca y desterronamos la tierra. Es fantástica esta rejilla. Esto es, la horca sencilla con su rejilla. Gracias amigos.